¿Cómo están, amigas y amigos? Qué placer estar con ustedes otra vez. El cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Ya el título nos indica que Salomón sintió que este era el mejor de los cánticos, de esas mil cinco canciones que él escribió. Es la excelencia de las canciones escritas por él en lo que a Salomón se refiere. En el Eclesiastes tenemos como gran tema la vanidad de vanidades, pero estamos ahora con el cantar de los cantares. El Eclesiastes habla de la vanidad del vacío del mundo separado de Dios, el vacío del mundo en sus logros, cualquier logro que sea separado de Dios. Pero ahora él está hablando del cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Todo el cantar de los cantares, estimado oyente, es una canción de amor. Algunas personas consideran que el cantar de los cantares es solamente una canción erótica de amor y sienten que esto no tiene lugar en las Escrituras. Otros han encontrado una tremenda inspiración en el cantar de los cantares de Salomón buscándole alegorías espirituales o viéndolo como una alegoría espiritual. Por ejemplo, para los judíos era una alegoría espiritual de la especial relación entre Dios y la nación de Israel. Dios es visto en la figura de Salomón el rey. Israel es vista como la esposa escogida y cómo ellos se expresan su amor el uno al otro. Es la expresión del amor de Dios por Israel y la expresión de Israel en su amor por Dios. Por supuesto, a través de muchos profetas encontramos este mismo tema cuando Dios se dirige a la nación de Israel hablándole como su esposa y Dios le habla de su amor, su profundo amor por el pueblo de Israel, la esposa de la juventud. Y le dice, cuando me descubriste por primera vez, ¿dónde está ese amor que teníamos en el comienzo? Decía Dios. ¿Por qué te has apartado del amor? ¿Quién te ha alejado? Vemos cómo Israel alejó su corazón de Dios y comenzó así a adorar a Moloc, a Mamón, a Baal, a alguno de los dioses de los cananeos. Dios habla contra eso porque lo abandonaron a él, dejaron su primer amor, el verdadero amor, y se habían ido tras otros amantes que los habrían de dejar desolados. Así para los judíos, esto se convirtió en una hermosa figura espiritual de la relación de la nación de Israel, esa especial relación de esta nación con Dios. Para la iglesia, porque la iglesia muchas veces en el Nuevo Testamento es vista como la novia de Cristo, el cantar de los cantares se convierte en una imagen de la iglesia como la novia y su relación con el novio Jesucristo, el rey que viene a quien tanto deseamos, así que las alegorías espirituales son entonces, en este caso, aplicables a Cristo y su amor por la iglesia y la respuesta de amor de la iglesia hacia él. John Gill, uno de los grandes predicadores puritanos, le predicó a su congregación 122 sermones del cantar de los cantares. Así que, para aquellos que están buscando algún material para sermones, buscando alegorías espirituales, tienen muchísimo material allí. Él predicó 122 sermones de este libro. Bernard de Clairvaux predicó 62 sermones a su congregación solamente del capítulo 1. Así que vemos que el libro está lleno de simbolismos y posibles aplicaciones alegóricas. Ahora, yo no soy uno que realmente le gusta entrar en aplicaciones alegóricas, místicas, de las Escrituras. A pesar de que yo veo aquí muchas hermosas alegorías, y usted puede tomar el texto y puede espiritualizarlo, pero este no ha sido mi método en el ministerio, tomar un texto y buscar espiritualizar el texto, porque diferentes personas pueden ver cosas diferentes en una alegoría. Incluso del cantar de los cantares de Salomón hay muchas interpretaciones. Ahora, la interpretación básica del cantar de los cantares de Salomón es que esta es una joven suramita de la cual Salomón se enamora profundamente, así como ella se enamora de él. Él se dirige a ella declarándole su amor, hablando de su belleza, y ella le responde a él. Mientras las hijas de Jerusalén están allí haciendo preguntas a la joven acerca de su amor por él, preguntándole a Salomón de su amor por ella. Realmente, y nuevamente, es una hermosa canción. Así que usted ve que se establece allí como una clase de ópera dramática. Usted tiene a Salomón allí de pie, cantando con su voz potente de barítono, cantando de su amor por su novia. Ella, con su alto soprano, le responde a él cantando, diciéndole, ven, amado mío, a mi jardín, y bebe prueba de sus frutas y demás. Luego también tiene usted el coro de mujeres allí. De vez en cuando ellas cantan. Y dicen, cuéntanos de tu amado, ¿dónde está él pastoreando su rebaño? Y así intervienen ellas. Hay otra interpretación del cantar, de los cantares. Una interpretación completamente básica. Y esta es sugerida, por ejemplo, en la Biblia ampliada. Es que aquí es la misma hermosa joven suramita de la que Salomón se enamoró y él está buscando hacer la parte de su harén porque Salomón tenía un harén insuperable. Él está buscando, por medio de su riqueza, de su grandeza, por todos los regalos, por toda esa riqueza, hacer que ella forme parte de ese vasto harén. Él busca atraerla a ella y seducirla. Y ella es llevada con las otras vírgenes. Ella les dice, ellas se preguntan por qué, ella no responde a su amor. Ella les dice que ella tiene un verdadero amor, un pastor. Ella realmente no respondió al amor de Salomón porque su corazón tenía otro, su pastor amado, al que ella esperaba, al que ella buscaba. En las alegorías espirituales, en esta otra forma de mirar al cantar de los cantares de Salomón, Salomón en esta otra alegoría representa al mundo la mujer sulamita, el cristiano, y cómo el mundo busca encantar al cristiano lejos de su amor por el pastor Jesucristo. Ella tiene este profundo y ferviente compromiso con su pastor y no puede ser encantada por toda la riqueza y toda la gloria y la grandeza de Salomón con la cual él busca seducirla para llevarla a su harén. Así que tenemos allí otra posible interpretación, pero este es el problema, el problema básico de espiritualizar el texto para verlo en un sentido alegórico, porque cuando usted estudia el libro, cualquier alegoría de ellas parece encajar. Seguramente ellas son diametralmente opuestas una de las otras en cuanto a las interpretaciones. Aún así, usted las ve, las lee y de una u otra forma parece que encaja. Salomón es a quien ella amó y ellos se están expresando su amor el uno por el otro. O ella está rechazando el amor de Salomón debido a su verdadero amor por ese pastor amado. Comenzamos la lectura del cantar de los cantares el cual es de Salomón como nos dice el versículo uno. Comienza con la primera cantante que es esta joven sulamita, una hermosa joven y ella canta. ¿Qué es lo que canta? Lo dice aquí. O si él me besara con besos de su boca ¿Por qué mejores son tus amores que el vino? Amás del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como un huento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Ahora ella comienza a hablar de ella misma y dice Morena soy oh hijas de Jerusalén pero codiciable como las tiendas de sedar como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena. Esto no significa que ella fuera etíope sino que ella dice porque el sol me miró. Podríamos decir que ella estaba bien bronceada por el sol. Los hijos de mi madre se airaron contra mí me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Ella está diciendo soy rubicunda o soy rubicunda y morena. También agrega hazme saber oh tú a quien ama mi alma donde apacientas donde sesteas al mediodía pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Tenemos su abierta declaración de haber sido llevada a las recámaras del rey. Ella se dirige a las hijas de Jerusalén hablando acerca de su propia condición por estar afuera cuidando viñedos. Podríamos decir que es casi como la historia de la cenicienta. Las hermanas malvadas le hacían hacer todo el trabajo y ella no podía tener sus propios cosméticos y demás. Ahora tenemos al rey respondiéndole a ella. En el versículo 8 dice si tú no lo sabes oh hermosa entre las mujeres la pregunta es ¿dónde alimentas a tu rebaño? Y él dice si tú no lo sabes oh hermosa entre las mujeres ve sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de faraón te he comparado amiga mía hermosas son tus mejillas entre los pendientes tu cuello entre los collares zarcillos de oro te haremos ahora estas son las hijas de Jerusalén las vírgenes el coro respondiendo allí zarcillos de oro te haremos habla en plural tachonados de plata la novia responde mientras el rey estaba en su reclinatorio minardo dio su olor mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos racimo de flores de aleña en las viñas de engadí es para mí mi amado el nardo o el ciprés tiene ese hermoso aroma que usted puede encontrarlo aún en las puertas que se hacen de esa madera y los árboles en flor allí en engadí también tienen ese aroma hermoso el versículo 15 expresa he aquí que tú eres hermosa amiga mía he aquí eres bella tus ojos son como palomas ella ahora le responde a él he aquí que tú eres hermoso amado mío y dulce nuestro lecho es de flores las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados se da cuenta estimado oyente usted tiene la apertura de esta o de este drama de amor el cantar de los cantares de salomón yo soy la rosa de sarón y el lirio de los valles el novio responde como el lirio entre los espinos así es mi amiga entre las doncellas la novia le contesta como el manzano entre los árboles silvestres así es mi amado entre los jóvenes bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor sustentadme con pasas confortadme con manzanas porque estoy enferma de amor esto probablemente debería traducirse enferma con amor porque tenemos una cosa un algo de enfermo en el amor humano nosotros pensamos que estamos enfermos de eso pero es realmente un significado que no no es el significado aquí yo estoy enfermo debido a eso estoy enfermo y me gustaría decir que he sido golpeado duramente por un mal padecimiento o algo bien aquí lo que dice estoy enfermo de amor el amor es la causa de mi enfermedad estoy enfermo con amor se da cuenta hay una diferencia muy grande a estar golpeado por un padecimiento duro o algo aquí habla específicamente del amor que se proyecta dentro de él o de ella con esta clase de expresión como si fuera una enfermedad su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace yo os conjuro o doncellas de jerusalén por los corzos y por las siervas del campo que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera la novia luego continúa hablando la voz de mi amado he aquí él viene saltando sobre los montes brincando sobre los collados mi amado es semejante al corzo o al cervatillo él o aquí está tras nuestra pared mirando por las ventanas atisbando por las celosías mi amado habló y me dijo levántate oh amiga mía hermosa mía y ven porque he aquí ha pasado el invierno se ha mudado la lluvia se fue se han mostrado las flores en la tierra el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor levántate oh amiga mía hermosa mía y ven paloma mía que estás en los agujeros de la peña en lo escondido de escarpados parajes muéstrame tu rostro hazme oír tu voz porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto cazarnos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne mi amado es mío y yo suya él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras vuélvete amado mío sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de beter ahora ella continúa hablando o cantando realmente porque tenemos que pensar siempre y recordar que es una canción muchas veces olvidamos esto por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé y dije me levantaré ahora y rodearé por la ciudad por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije ¿habéis visto al que ama mi alma? apenas hube pasado de ellos un poco hallé luego al que ama mi alma lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en las cámaras de la que me dio a luz yo os conjuro oh doncellas de Jerusalén por los corzos y por las siervas del campo que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático he aquí es la litera de Salomón esa sería podríamos decir la cama nupcial que él había hecho la litera de Salomón 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel todos ellos tienen espadas diestros en la guerra cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano hizo sus columnas de plata su respaldo de oro su asiento de grana su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén salid oh doncellas de Sion y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón así concluimos esta parte por el día de hoy continuaremos en el próximo programa que tal amigas amigos como están ahora vamos a ver al novio hablando a la novia le dice he aquí que tú eres hermosa amiga mía he aquí que tú eres hermosa tus ojos entre tus guedejas como de paloma tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de ganad tus dientes como manada de ovejas trasquiladas que suben del lavadero todas con crías gemelas y no le falta ninguno y ninguna entre ellas estéril estimado oyente no sé si usted trataría de expresar su amor por su novia de esta forma no sé cuán bien lo tomaría ella si usted le dice tus dientes son como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero todas tus crías gemelas bueno esto significa que sus dientes encajan que están parejos y demás pero no sé si usted se animaría a decirle eso a su novia continúa diciendo tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo tu cuello como la torre de David edificada para armería mil escudos están colgados en ella todos escudos de valientes tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras me iré al monte de la mirra y al collado del incienso toda tú eres hermosa amiga mía y en ti no hay mancha por supuesto es el novio hablando de su novia y al hacer una analogía espiritual en cuanto a Cristo y la iglesia la cual por supuesto es una analogía correcta apropiada nos encontramos como Cristo ve a la iglesia toda tú eres hermosa y en ti no hay mancha la biblia precisamente habla de la iglesia como si fuera una novia sin mancha sin contaminación una virgen pura sin mancha ni contaminación ni cosa semejante esa es la forma en la que él nos ve y esto para mí estimado oyente es algo realmente glorioso que el señor me vea a mí de esa forma porque porque él me vea a través de su amor la biblia dice que el amor cubre multitud de pecados y Dios nos mira a través de los ojos de su amor él nos ve a través de esos ojos él nos ve no en nuestro estado imperfecto sino que él nos ve en ese estado de perfección en Cristo Jesús y eso es confortante para mí cuando me doy cuenta que Dios me está mirando y no ve mis faltas no ve ningún pecado no ve falta alguna porque él me mira a través del amor me está mirando en Cristo Jesús así yo puedo estar delante de él sin falta sin fallas en Cristo a partir del versículo 8 del capítulo 4 dice ven conmigo desde el Líbano oh esposa mía ven conmigo desde el Líbano mira desde la cumbre de Amana desde la cumbre de Zenir y de Hermón desde las juaridas de los leones desde los montes de los leopardos prendiste mi corazón hermana esposa mía has apresado mi corazón con uno de tus ojos con una gargantilla de tu cuello cuán hermosos son tus amores hermana esposa mía cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas como panal de miel destilan tus labios oh esposa miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano huerto cerrado eres hermana mía esposa mía fuente cerrada fuente sellada tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves de flores de algeña y nardos nardo y azafran caña aromática y canela con todos los árboles de incienso mirra y aloes con todas las principales especias aromáticas fuente de huertos pozo de aguas vivas que corren del Líbano muy bien este cantar de los cantares que es de Salomón al expresar su amor él está usando figuras del lenguaje que yo nunca buscaría para expresar la belleza que veo en mi esposa yo pienso que probablemente podríamos tomar si algunas lecciones de Salomón podríamos aprender un poco acerca de cómo expresar nuestro amor hacia nuestra esposa es interesante porque las mujeres las esposas necesitan una seguridad constante de amor siempre están preguntando ¿me amas cariño? uno dice seguro te lo dije el año pasado que te amo no he cambiado todavía estoy viniendo a casa pero eso nos satisface a nuestra esposa ellas necesitan una seguridad continua de nuestro amor la certeza continua de que tienen atractivo para con nosotros la certeza de nuestro amor hacia ellas que nuestro deseo es para ellas y si un esposo es inteligente ese esposo es el que le da continuamente la certeza que ella necesita es un tonto el que le dice una vez al año a la esposa que la ama y piensa que con eso ella estará contenta así que él está simplemente describiendo ahora en estas palabras o ella es como un jardín las fragancias que salen de su cuerpo son como especias es glorioso así que ella recoge esas frases de amor y canta allí el jardín levántate aquilón y ven austro sopla de mi huerto desprendanse sus aromas venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta una hermosa respuesta a la declaración que hizo el novio al describir el novio la belleza de su novia como un jardín guardado para sí mismo y uno puede pensar un jardín que se guarda para sí mismo tiene poco valor pero la obra de Dios en nuestra vida nunca nunca simplemente es subjetiva los propósitos reales de Dios no son realmente cumplidos en nosotros hasta que empieza a fluir a salir hacia afuera toda esa belleza todo ese aroma levántate viento del norte ven del sur los que ven las alegorías espirituales aquí están viendo al espíritu con las palabras viento y espíritu que en el griego son las mismas en hebreo la palabra aliento y espíritu son la misma pero en griego neuma es la palabra es la palabra que se utiliza para espíritu aire o viento y eso indica que por medio del espíritu puede venir ese fluir de la belleza de la obra de Cristo a nuestras vidas y en nuestras vidas y que eso puede alcanzar a otros es decir para que otros puedan beneficiarse de la obra que Dios está haciendo en mí este es siempre el propósito de Dios es objetivo primero es subjetivo él quiere obrar en usted pero luego él quiere ese trabajo que ha sido cumplido en su vida que fluya y sea de beneficio para otros desprendanse sus aromas venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta la invitación de Cristo a la iglesia de que él pueda venir en medio nuestro y pueda tomar esa fruta placentera de lo que es su jardín cuando nosotros llevamos frutos para él como Jesús decía en el evangelio de Juan capítulo 15 en el capítulo 5 del cantar de los cantares versículo 1 leemos yo vine a mi huerto oh hermana esposa mía he recogido mi mirra y mis aromas he comido mi panal y mi miel mi vino y mi leche he bebido comed amigos bebed en abundancia oh amados ahora la novia responde yo dormía pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que llama ábreme hermana mía amiga mía paloma mía perfecta mía porque mi cabeza está llena de rocío mis cabellos de las gotas de la noche me he desnudado de mi ropa como me he de vestir he lavado mis pies como los he de ensuciar mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la amanecilla del cerrojo abrí yo a mi amado pero mi amado se había ido había ya pasado y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió me hallaron los guardas que rondan la ciudad me golpearon me hirieron me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros yo os conjuro oh doncellas de Jerusalén si halláis a mi amado que le hagáis saber que estoy enferma de amor y así entonces las hijas de Jerusalén en coro le responden a ella que es tu amado más que otro amado o la más hermosa de todas las mujeres que es tu amado más que otro amado que así nos conjuras ella le cargó si ella le encuentra le dice que ella está enferma de amor ese es el encargo que les había hecho y ahora responde en cuanto a estas preguntas que hacen estas doncellas en relación a su amado y lo describe así mi amado es blanco y rubio señalado entre diez mil su cabeza como oro finísimo sus cabellos crespos negros como el cuervo sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados sus mejillas como una era de especias aromáticas como fragantes flores sus labios como lirios que destilan mirra fragante sus manos como anillos de oro engastados de jacintos su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino su aspecto como el líbano escogido como los cedros su paladar dulcísimo y todo él codiciable tal es mi amado tal es mi amigo o doncellas de jerusalén vemos al describir a su amado que ella expresa todo esto por lo tanto nuevamente cuando buscamos la alegoría de cristo y la iglesia jesucristo ha venido a nosotros para ser el señalado entre diez mil al convertirse para nosotros en el amado nuestro amor y ahora manifestamos nuestro amor hacia él bien las hijas de jerusalén le respondieron a ella el coro vuelve a cantar adónde se ha ido tu amado o la más hermosa de todas las mujeres adónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo y ella responde mi amado descendió a su huerto a las eras de las especias para apacentar en los huertos y para recoger los lirios yo soy de mi amado y mi amado es mío él apacienta entre los lirios vemos ahora que el novio le va a responder a ella y comienza a decirle hermosa eres tú oh amiga mía como tirza de desear como jerusalén imponente como ejércitos en orden aparta tus ojos de delante de mí porque ellos me vencieron tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galahad tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero todas con crías gemelas y estéril no hay entre ellas él dice la misma cosa que habíamos visto un poco antes después de un tiempo usted tiene que repetir las mismas frases se da cuenta es que parece que solamente no se puede decir mucho pero lo que expresa realmente tiene un sentido muy profundo como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo sesentas son las reinas y ochenta las concubinas y las doncellas sin número más una es la paloma mía la perfecta mía es la única entre todas ella era la única es la única de su madre la escogida de la que la dio a luz la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada las reinas y las concubinas y la alabaron él está declarando todas estas alabanzas y las hijas de jerusalén en coro responden cuando declaran nuevamente su belleza su gloria ellas dicen quien es esta que se muestra como el alba hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejércitos en orden estimado oyente al ver usted esta alegoría espiritual que representa a la iglesia uno podría decir quien es ella que se muestra como el alba que pregunta verdad la historia del hombre ha sido entenebrecida y descolorida por el pecado estamos aún viviendo en un mundo de oscuridad vamos a través de una larga noche de dolor sufrimiento angustias tragedias que significan que el hombre ha traído todo esto sobre este mundo por sus guerras por su avaricia por el trato inhumano de sus congéneres por la opresión la explotación del débil del pobre una larga noche una larga y oscura noche de la historia pero la iglesia se muestra como el alba y la iglesia le declara al mundo ese mundo que está rodeado de oscuridad que hay un nuevo día que está por amanecer este es siempre el mensaje consistente de la iglesia la nueva oportunidad que le da Dios al hombre no sólo para el mundo es un nuevo día que habrá de amanecer pronto sino un nuevo día que puede estimado oyente amanecer en su vida esa oscuridad en la cual su vida ha estado sujeta puede cambiar cambiarse en un nuevo día la obra de Dios es siempre la de un nuevo comienzo decía el apóstol Pablo las cosas viejas pasaron y así lo expresaba a la iglesia en Corinto en su segunda carta capítulo 517 él decía de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto es de Dios se muestra así como la mañana siempre el alba el anticipo de un nuevo día que viene amaneciendo para el hombre luego dice hermosa como la luna la luz de la luna es una luz reflejada la luz del sol es reflejada por la luna esto es así y así la luz de la iglesia es una luz reflejada es la luz de Jesucristo aquel que dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida esto lo puede leer usted después estimado oyente en el evangelio de Juan capítulo 8 verso 12 Juan testificando de Jesucristo dijo él es la verdadera luz que alumbra a cada hombre que está en el mundo pero el hombre apagó la luz lo colgó a Jesucristo de la cruz lo pusieron en una tumba la rodearon allí esta piedra que pusieron sobre el sepulcro rodeó ese lugar y en lo que al mundo respecta parecería que habían extinguido la luz al poner a Jesucristo en el sepulcro pero al tercer día él resucitó de entre los muertos y hoy vive y como la luz de la luna le declara a usted que el sol está aún brillando aunque usted no lo puede ver pero al ver a la luna ve el reflejo del sol de la luz del sol usted sabe cuando ve la luna que el sol aún está brillando porque la luz de la luna no es propia es del sol así que el mundo que no puede ver a Jesucristo sabe que él vive que está vivo hoy cuando ve la gloria de Cristo reflejada en nuestras vidas cuando ve la luz de Jesucristo brillando en nosotros él dijo vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa la luna era la lumbrera menor para que gobernara sobre la noche para regir en la oscuridad así la dispuso Dios según el relato del génesis por lo tanto en la oscuridad de la historia del hombre Dios tiene una luz una luz hermosa como la luna es su propia luz su testimonio que se refleja en la iglesia mientras reflejamos la luz y la gloria de Jesucristo a este mundo oscuro que está alrededor de nosotros para reflejar apropiadamente la luz de Jesucristo debemos evidentemente vivir por encima del mundo es decir una vida diferente apartada del mundo porque si vivimos en el mundo y tomamos parte de las cosas mundanales si vivimos como el mundo vive entonces no estamos reflejando luz al mundo tenemos que vivir apartados del mundo en un estándar más alto que los bajos estándares de los hombres que no tienen a Cristo que nos rodean siempre hay presiones hay siempre las buenas costumbres de la sociedad que buscarán echarle abajo a usted a un nivel inferior como si su vida no fuera diferente a la de ellos siempre hay una racionalización de bueno todos hacen lo mismo para animarle y para sacarle a un nivel de experiencia en una vida en el plano más bajo pero nosotros podemos vivir una vida en el plano superior si usted vive una vida en el plano inferior como el mundo vive usted no reflejará la gloria de Jesús es solamente cuando vivimos por encima de esos estándares que tiene el mundo que se puede ver la luz de Cristo reflejada en nosotros la escogida de la que la dio a luz la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada las reinas y las concubinas la alabaron es un gusto para mí saludarles amigas y amigos compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy invitarla a que siga con nosotros en este apasionante estudio versículo a versículo en este pasaje que hemos leído él está declarando todas estas alabanzas a su amada y las hijas de Jerusalén como un coro responde cuando él está declarando de la belleza y la gloria de ella este coro dice quien es esta que se muestra como el alba hermosa como la luna establecida como el sol imponente como ejércitos en orden si esclarecida como el sol imponente como ejércitos en orden cuando usted ve esto en una alegoría espiritual como representando a la iglesia la iglesia declara al mundo un mundo que está envuelto en la oscuridad del pecado le declara que hay un nuevo día por amanecer siempre es el mensaje constante de la iglesia la nueva oportunidad que Dios le da al hombre no sólo para el mundo amanecerá muy pronto un nuevo día sino que un nuevo día puede amanecer en su vida estimado oyente esa oscuridad en la cual su vida ha estado sujeta puede cambiar por un nuevo día la obra de Dios siempre es la obra de un nuevo comienzo permitiéndole a usted comenzar todo de nuevo como mencionábamos en el programa anterior el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios les decía porque si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas las nuevas mirando hacia adelante como la mañana es siempre la anticipación de un nuevo día que amanecerá para el hombre expresaba también hermosa como la luna bien la luz de la luna sabemos que es una luz reflejada la luna refleja la luz del sol de la misma manera la iglesia refleja a Jesucristo es la luz de Jesucristo que refleja la iglesia Jesucristo le decía a sus discípulos yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida inclusive cuando la luz de la luna le declara a usted que el sol aún está brillando es cuando usted la ve brillar allí es como un anuncio usted no puede ver el sol pero sabe que el sol está que sigue estando en su lugar porque la luna está reflejando la luz del sol no obstante reitero usted no puede ver el sol así que el mundo que no puede ver a Jesucristo sabe que Jesucristo vive cuando ellos ven la gloria de Cristo reflejada en nuestras vidas la luz de Jesucristo brillando a través de la iglesia Dios puso a la luna como una lumbrera menor para gobernar en la noche para regir en la oscuridad de esa manera en la historia del hombre la oscuridad que vive la historia del hombre Dios tiene una luz una luz hermosa como la luna es la luz de Dios reflejada en el testimonio nuestro que precisamente muestra esa fulgente luz esa gloria inmensa de Jesucristo le muestra toda esa belleza de Cristo a un mundo que vive en oscuridad a nuestro alrededor de esa forma podemos reflejar reitero apropiadamente la luz de Jesucristo cuando vivimos por encima de los estándares del mundo es decir vivimos una vida diferente a la que vive el mundo de esa forma el mundo verá la luz de Cristo en nosotros la iglesia nosotros debemos ser puros como él es puro santos como él es santo decía Jesucristo sed santos porque yo soy santo a través del apóstol Pedro en la primera carta capítulo 1 verso 16 usted puede leer esto Jesús decía en el sermón del monte en Mateo el evangelio de Mateo capítulo 5 verso 48 sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto Cristo es nuestro patrón de rectitud lo cual inmediatamente nos eliminaría a todos nosotros porque nosotros quien puede decir de nosotros que es puro como Cristo quien puede decir que es santo como Cristo ninguno de nosotros es perfecto como Dios Cristo es nuestro modelo de rectitud pero es una rectitud que yo no puedo lograr por obras por leyes por reglamentos pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo decía el apóstol Pablo escribiéndole a los gálatas en el capítulo 2 de su carta al versículo 21 Dios ha establecido una nueva base de rectitud que es la misma base por la cual Abraham fue hallado justo Abraham le creyó a Dios y el hecho de creer le fue contado a él por justicia 400 años antes de que llegara la ley de Moisés para el pueblo de Israel la ley nunca pretendió hacer a un hombre justo lo único que hacía era mostrarle al hombre que era un pecador le mostraba su culpa de manera que nosotros pudiésemos ser llevados a una justicia que está totalmente separada de nosotros la justicia que es de Dios y que la adquirimos a través de nuestra fe en Jesucristo por eso le decía el apóstol Pablo a los gálatas la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo es decir para hacernos dar cuenta que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos necesitamos la ayuda de Dios Dios ha provisto esa ayuda de esa manera nos volvemos luminares así como la luna refleja la luz del sol porque es la justicia de Dios que nos es atribuida a nosotros por creer y confiar en Jesucristo así esto es lo que el novio podría decir ella es sin mancha es por eso que Dios lo mira a usted si usted es cristiano es creyente y le puede decir tú eres sin mancha tú no tienes defecto eres puro eres recto porque porque él lo ve a usted a través de su hijo Jesucristo y la justicia de Cristo le es atribuida a usted y es contada a su cuenta finalmente la iglesia también es vista en el cantar de los cantares de Sanomón como imponente ejército en orden como ejércitos que se ordenan de manera tremenda imponente eso es lo que Dios pretende que sea la iglesia que seamos nosotros un terror para los enemigos de Dios así como un ejército en orden era algo espeluznante de contemplar colocarse frente a ese ejército e intentar resistirlo así debe ser la iglesia para los enemigos de Dios bien ahora la novia continúa con su canción y dice al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides si florecían los granados antes que lo supiera mi alma me puso entre los carros de Aminadab vuélvete vuélvete oh sulamita vuélvete vuélvete y te miraremos ahora el coro responde que veréis en la sulamita esto en el capítulo 6 verso 13 y responde él algo como la reunión de dos campamentos ahora las hijas de Jerusalén se dirigen a la sulamita y le dicen cuán hermosos son tus pies en las sandalias oh hija de príncipe los contornos de tus muslos son como joyas obra de mano de excelente maestro tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios bueno pienso yo que esto sería halagador para ellos porque en este tiempo no sé si lo sería pero a partir del verso 3 del capítulo 7 dice tus dos pechos como gemelos de gacela tu cuello como torre de marfil tus ojos como los estanques de jesbón los imagino azules bonitos de esa manera junto a la puerta de bat rabín tu nariz como la torre del líbano reitero no sé si yo apreciaría esto como un elogio pero bueno ellos seguramente lo recibirían así que mira hacia damasco salomón construyó esta torre en el líbano luego de haber completado su palacio unos 20 años después de haberse casado con la hija de faraón y hay algunos que creen de la que él habla allí es la hija de faraón pero esto es descartado porque la canción evidentemente fue escrita luego de 20 años de matrimonio con ella pareciera que esto surgió como un nuevo interés en la sulamita tu cabeza encima de ti como carmelo es decir como el carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores él está realmente amarrado por la belleza de esa mujer él dice que hermosa eres y cuan suave oh amor deleitoso tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos yo dije subiré a la palmera así iré sus ramas deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos ahora la novia responde yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento estimado oyente piense en esto en relación a la iglesia y a jesucristo y esto se vuelve realmente hermoso él me ama puedo decir yo y puedo decir yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento él me desea a mí Cristo lo desea a usted con su amor divino su amor eterno la respuesta de ella era ven oh amado mío salgamos al campo moremos en las aldeas levantémonos de mañana las viñas veamos si brotan las vides si están en cierne si han florecido los granados allí te daré mis amores las mandrágoras han dado olor y a nuestras y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti oh amado mío he guardado hemos leído desde el versículo 11 al 13 luego la novia continúa con su canción ella continúa cantando oh si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían yo te llevaría te metería en casa de mi madre tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace os conjuro oh doncellas de Jerusalén que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera nuevamente ahora el que habla es el novio y hace una pregunta quien es esta que sube del desierto recostada sobre su amado debajo de un manzano te desperté allí tuvo tu madre dolores allí tuvo dolores la que te dio a luz ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo porque fuerte es como la muerte el amor duro como el seol los celos sus brazas brazas de fuego fuerte llama las muchas aguas no podrán apagar el amor está hablando por supuesto de forma muy pintoresca una declaración muy poderosa en cuanto a lo fuerte de ese amor como brazas de fuego la llama más fuerte y las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor de cierto lo menospreciarán es decir en otras palabras esta clase de amor no se puede comprar los hombres siempre están intentando comprar amor y hay cierta clase de amor entre comillas que puede comprarse pero no el verdadero amor no esta clase de amor este es el amor verdadero de Cristo por nosotros y usted no lo puede comprar un esfuerzo por comprarlo lo que haría solamente es degradarlo a usted es absolutamente despreciable que las personas intenten comprar con dinero el amor de Dios si usted espera poder comprar de alguna forma su caminar con Dios por favor solicite un reembolso al irse es despreciable pensar que usted pueda comprar su camino con el Señor que usted pueda comprar su amor el amor de Dios fluye libremente para nosotros no se puede comprar esa clase de amor usted no puede apagar esa clase de amor el amor de Dios por nosotros no se termina jamás siempre está fluyendo fluyendo permanentemente eternamente para nosotros está en nosotros si recibirlo o rechazarlo aceptarlo o no aquí la novia responde tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos que haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare el novio responde si ella es muro edificaremos sobre él un palacio de plata es decir nosotros la vamos a desplegar a ella la vamos a mostrar y vamos a hacer una obra con ella grandiosa si fuere puerta la guarneceremos con tablas de cedro es decir la vamos a cuidar la vamos a acercar y luego la novia habla y contesta yo soy muro y mis pechos como torres desde que fui en sus ojos como la que haya paz Salomón tuvo una viña en Baal Jamón la cual entregó a sus guardas cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto en otras palabras él arrendó esos viñedos por mil piezas de plata mi viña que es mía continúa diciendo ella está delante de mí las mil serán tuyas oh Salomón y doscientas para los que guardan su fruto oh tú que habitas en los huertos los compañeros escuchan tu voz hazmela oír apresúrate amado mío y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas es decir le está expresando apresúrate amado mío esto nos lleva al final del libro de Apocalipsis cuando Jesús le dice a Juan ciertamente vengo en breve y que es lo que responde Juan Juan responde amén si ven Señor Jesús así que la palabra final de la novia aquí es muy significativa apresúrate amado mío es nuestra oración del día de hoy oh Señor ven pronto para que podamos entrar en la plenitud de tu amor en tu reino para que nos lleves a tu casa celestial a la casa del banquete coloca tu bandera de amor sobre nosotros para que estemos para siempre allí contigo en tu reino glorioso oh apresúrate ven pronto Señor Jesús ahora usted que quizá es romántico místico puede tomar el cantar de los cantares y puede encontrar toda clase de cosas emocionantes allí como dije en mi caso no soy uno que le guste hacer alegorías de este libro o que me involucre en eso porque nuevamente usted puede sacar de allí muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad yo pienso sin embargo que hay alegorías que son buenas allí pienso que hay un poco en un sentido de existencialismo que usted necesita experimentar personalmente ¿qué le dice el Señor a usted en esto que hemos estudiado? yo pienso que es bueno darle a Dios la oportunidad que nos hable a través del cantar de los cantares y debido a que usted es muy diferente a mí en muchas cosas quizá en temperamento en lo que sea ustedes quizá encontrarán toda clase de cosas hermosas emocionantes en el cantar de los cantares en el cual Dios solamente le hablará a usted de una forma especial y hermosa gloriosa ahora pienso que hay algo que es muy íntimo y personal con el amor de esa manera como las expresiones de amor están aquí yo realmente no pienso que ellas se mantuvieran bien si fueran como una expresión pública por lo que hace aquí es como una cosa muy particular en cambio si la hacemos de expresión así pública parecería que fuera general impersonal y esto tiene que volverse algo muy personal para mí cuando estudio este libro en una expresión pública yo pienso que la expresión más profunda de ello llega en las devociones personales no creo que tengamos que generalizar sino que particularizar y así usted le permitirá a Dios que abra este libro para su propio corazón para que pueda aplicarse este amor a usted individualmente y no lo pierda en la generalidad y mientras usted lo lea en su devoción personal abriéndose al Espíritu de Dios él podrá traer para usted muchas aplicaciones hermosas de esta canción en su relación personal con él así usted ha de encontrar el cantar de los cantares realmente emocionante cuando Dios personalmente le declare su amor a usted y cuando usted sea capaz de asociar y expresar su amor por Dios así que no pase por alto el cantar de los cantares sino que regrese a él y léalo con un corazón abierto para que Dios pueda ministrarlo con un amor muy íntimo ferviente que no pueda ser apagado por las muchas aguas que Dios le bendiga estimado oyente le cuide en esta semana le dé una semana muy bendecida manteniendo su mano sobre su vida guiándolo de acuerdo a su voluntad y que usted estimado oyente estimada oyente camine en el amor con Dios que sea enriquecido en el amor de Dios en todas las cosas en Cristo Jesús en su nombre amén amén